Esta jornada en el Auditorio de la Policía de Investigaciones se alisó un seminario acerca de delitos sexuales en que participaron diversos actores en la actividad llamada Desafíos en la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual. Sí hay una actividad muy relevante de una jornada de protección integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual. En los últimos años el mayor acceso a la tecnología y la información ha generado mayor espacio de vulnerabilidad a nuestros niños, niñas y adolescentes y acá en la región de Magallanes sabemos que los delitos intramuros, incluso los abusos sexuales a menores han ido incrementando. Por tanto es un tema que nos preocupa bastante. Específicamente el fiscal regional Cristian Crisosto desde que asumió la gestión en esta región nos ha trazado como objetivos estratégicos primordiales abordar este fenómeno delictual ya que lamentablemente como región lideramos el ranking en ingresos en relación a la cantidad de habitantes. Solo durante el año 2023 ingresaron 48 casos, pero esto no es lo alarmante, lo alarmante es que son víctimas que se han reiterado a lo largo de los años. Durante esta mañana tuvimos un encuentro con diferentes instituciones, parte del intersector, justamente para abordar el gran crimen que es la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. La idea es que diferentes representantes del nivel central de instituciones, como por ejemplo el Ministerio Público, hemos venido acá para conocer la realidad regional, para escuchar las buenas prácticas que tienen acá entre todas las instituciones y poder establecer también mejores vínculos para evitar justamente que nuestros niños y niñas sigan siendo víctimas de este crimen. En la instancia se busca concientizar y mejorar la forma en que se trata estos casos y además hacer un llamado a la ciudadanía a denunciar en caso de presenciar algún caso de estos.